Hola, yo soy Marco y en este tutorial te voy a enseñar paso a paso cómo crear una página web multidioma. Es decir, poder tener la capacidad para agregar múltiples idiomas a tu sitio web. Por ejemplo, en mi caso, mi página web, que es esta, está en español, pero se puede agregar un menú, como estás viendo de este lado, con múltiples idiomas, los idiomas que tú quieras agregar. Todo eso te lo voy a enseñar con mi sitio web oficial, el sitio web del canal, que es margetax.com y por aquí te puedes dar cuenta, como te decía, que tengo por aquí el menú ya agregado, español, inglés. Si yo le doy clic, por ejemplo, a la opción de inglés, a continuación me va a cargar mi página web en inglés, tal como estás viendo. Esta página de inicio, por ejemplo, yo la hice de manera manual. Esta herramienta te permite hacerlo de manera manual. Tú simplemente puedes ir copiando los textos, haciendo las traducciones, en un sistema muy sencillo de utilizar que vas a ver a continuación. Pero también hay partes, por ejemplo, esta página yo la hice de manera automatizada. Me tomó cinco segundos simplemente con el clic y le dije en qué idioma quería la página y toda esta página me hizo la traducción en automático de español a inglés. Y lo mismo haría con unos cuantos clics a cualquier otro idioma que tú quieras. Este justamente que te estoy mostrando en este momento es el sistema que utilizo para hacer estas traducciones. Puedes hacer la traducción manual. Como puedes ver aquí, simplemente colocas el texto manualmente, le das clic a la palomita o bien hay un rayito que te hace la traducción automática párrafo por párrafo o incluso de este lado con este botón traducido automáticamente, que yo ya lo hice como te lo explicaba, te hace la traducción completa de toda la página. Y esto, por supuesto, independientemente al diseño de tu página web y al constructor que utilices. Funciona con Elementor, con Divi, con Briggs, con el que tú utilices en WordPress, funciona correctamente. Lo que hace esta herramienta en este momento, si ves que son puros textos, es jalar, tomar todos los textos de las páginas, colocarlos en este editor e ir haciendo la traducción correctamente. Lo primero que necesitamos, por supuesto, es un sitio web hecho en WordPress, que ya lo tengo en este momento. Lo segundo que necesitamos es la herramienta. La herramienta que vamos a utilizar se llama WPML y nos va a permitir hacer precisamente todo esto que te acabo de enseñar. Aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace, el cual te va a llevar al mejor precio que esté disponible, no importa cuando veas el video, para que obtengas esta herramienta. A continuación vas a llegar a una pantalla como esta. Se trata de WPML o WordPress Multilanguage, básicamente es lo que significa. Y aquí, pues, simplemente hacemos clic en este botón que dice comprar y descargar. A continuación nos voy a llevar a esta pantalla de los precios. Déjame explicarte cómo funciona cada plan. Sin duda, los mejores son dos, que es este que está aquí en medio, Multilingual CMS, y el de agencia, para gente que hace muchos sitios web, multidiomas. El de blog no te lo recomiendo porque está muy limitado. Solamente es para blogs tal cual, no para sitios web. Entonces, bueno, por aquí puedes ver el precio, 99 dólares. Este te sirve para tres sitios web, me parece. Por aquí lo puedes ver. Fíjate cómo dice tres sitios web y nueve en desarrollo. Y este de aquí, que sería el de agencia, es para sitios web ilimitados. Entonces, por ahí lo tienes. Elige el que mejor te convenga a ti. Si es para un sitio web o dos o tres máximo, obviamente el CMS es la mejor opción. Pero si tienes un negocio de creación de páginas web, obviamente es el que te conviene. El punto es que, bueno, si eliges este, por ejemplo, le das clic aquí. Y a continuación, te va a llevar a la página de datos y de pago. A continuación, llenas tus datos personales con tu correo, el país en el que te encuentras. Y fíjate cómo por aquí nos aparece ya el resumen, digamos, de lo que estoy comprando. Y le hacemos clic en Place Order. A continuación, te lleva a la página de PayPal, que es el método de pago que utilizan. Recuerda que puedes ligar tu tarjeta de crédito o débito con PayPal para hacer el pago. Y listo. A continuación, una vez que realices el pago correctamente, te mandan por correo electrónico tu acceso con tu contraseña. Esa contraseña, pues, en el botón que te aparecía aquí, que era de login, inicias tu sesión con tu usuario y tu contraseña que te enviaron por correo. Y vas a llegar a una pantalla como esta, ¿no? Que básicamente es como mi cuenta en este momento. Aquí puedes ver los sitios web en los que yo tengo activado en este momento. Por aquí puedes ver mis créditos. Un poquito más adelante te voy a explicar los créditos. Tu cuenta ya viene cargada con algunos créditos. Yo, en mi caso, ya me los terminé y yo compro constantemente créditos. Más adelante, como te decía, como de la mitad para adelante más o menos, te voy a explicar esa parte de los créditos, que es la parte automatizada, digamos, de las traducciones. Y, bueno, los enlaces más importantes aquí es este que está aquí, por ejemplo, que dice Downloads, que son las descargas para descargar el plugin. Y este que es para registrar los sitios, para activar las licencias, digamos. Entonces, bueno, y aquí, contraseña, tu cuenta, datos, en fin. Lo importante son los dos de acá arriba. Si nos dirigimos a Downloads, le voy a hacer clic por ahí. Y vamos a ir a una pantalla en la que me va a mostrar el plugin para poderlo descargar. En el caso de WordPress, pues, obviamente solamente funciona para WordPress, pero hay diferentes opciones. Hay una forma manual en la que puedes instalar el plugin o hay una forma, digamos, automatizada en la que se instala un plugin que te dice qué y qué requieres instalar. Te explico rápidamente. Me llevé a esta pantalla y aquí están las dos opciones que te mencionaba. En la primera que dice Quick and Easy Installation, es decir, la forma más sencilla de instalar todo y te la recomiendan. Yo te recomiendo también que lo hagas así. O la forma manual, si tú le das clic aquí y despliegas los componentes, te va a mostrar todo lo que puedes instalar. Mira, por ejemplo, WP, ML, Multilingual, CMS o CMS. Es el plugin más importante, ¿ok? Si tú instalas este, recuerda, te lo va a activar. Yo lo voy a hacer manual porque quiero mostrártelo cómo funciona paso por paso, pero puedes seguirme. No hay ningún problema que instales esta opción o la parte manual como yo lo voy a hacer. No te preocupes, es exactamente lo mismo. El punto es que hay dos plugins obligatorios, ¿no? Este que es el CMS, que es el más importante, y el Strength Translation. Aunque este no es obligatorio, te recomiendo muchísimo que si lo instales. Más adelante te voy a explicar exactamente qué es lo que hace. Y en la parte de abajo vas a encontrar otros componentes que se instalan también como plugins. Y solamente aplica para las personas que tengan estas herramientas. Por ejemplo, oye, yo tengo una tienda online y utilizo WooCommerce. Bueno, vas a descargar este plugin y lo vas a instalar también, además de estos dos que están por acá, ¿sale? Utilizas Gravity Forms, lo mismo. Utilizas WP Forms para formulario de contacto, lo mismo. De esta manera, tú puedes ir eligiendo cuál quieres instalar. Ahora, la facilidad, digamos, de esta opción que está acá, del que dice OTGS Installer, es precisamente esa, que detecta todo lo que ya tienes instalado y te instala todo en automático. Entonces, también es una forma muy, muy, muy sencilla de instalarla, ¿no? Bueno, voy a proceder a descargar este, que es el primero que yo quiero instalar y mostrarte. Que realmente la gran mayoría del curso va a estar, o de este tutorial, va a estar basado en este plugin, porque es el más relevante de todos. En segundo lugar, este, pero ya es muy pequeño. Entonces, fíjate cómo ya se descargó. Lo que hacemos a continuación es dirigirnos a nuestro sitio web. Voy a acceder a plugins. Ok, entonces, vamos a ir por aquí a... Bueno, a cualquier menú realmente. Vamos a ir a plugins, añadir nuevo plugin, subir plugin, y voy a seleccionar mi plugin. Entonces, ahí está. Lo subo, instalamos ahora. Vamos a esperar por ahí unos cuantos segundos a que se suba. No va a ser muy tardado. Listo. Activamos el plugin ahora. Vamos a darle un par de segundos a que se suba correctamente. Listo. Entonces, ya se subió. Fíjate cómo me aparece un botón que dice configurar WPML, que es lo que te recomiendo hacer. También algo importante es que acá en la parte de abajo me agregó ya un menú que dice WPML, que al darle clic me lleva a la configuración automáticamente, que es justamente lo que te mostraba. Mi sitio web ya está en español, por lo tanto lo detecta en español, y toda la configuración lo vamos a hacer en este idioma. Entonces, comencemos con esta configuración. Un poquito más adelante vamos a colocar el tema de la licencia. Muy bien, primero me dice cuál es el idioma para determinado del sitio, y por supuesto que es español. Me lo detectó en automático, pero tú podrías cambiarlo si no fuera el caso que te detecta otro idioma. Elige idiomas de traducción. En este caso yo voy a traducir, a hacer traducción a dos idiomas. Voy a traducir a inglés y a portugués. Entonces voy a elegir aquí, voy a buscar por ejemplo el primero que es inglés. Y el segundo que va a ser portugués brasil. Listo. A continuación le digo continuar. Y te va a preguntar cuál va a ser el formato de la URL que deseas dar. Esta parte es importante. Fíjate cómo está la opción de, por ejemplo, en el caso del inglés, pues que sea midominio.com, marketax.com, diagonal, con diagonal en, o diagonal pt para portugués, o si agrego después italiano, diagonal it, en fin. O bien, la otra opción es esta, que me agregue con lang en. Y bueno, un dominio distinto para cada idioma, lo cual no te recomiendo, a menos que seas muy experto en ese tema, porque te afecta en SEO, que es otro tema del que hemos hablado en el canal. Ahorita no lo voy a tocar, pero yo por eso recomiendo mucho estos dos. Ahora, ¿por qué recomiendo yo sobre todo este? Muchos te van a recomendar el de arriba, que es este. Yo no lo hago porque me preocupa un poco que yo tenga una URL con la que cause conflicto. Entonces, si tengo una URL con la cual causa conflicto, esta diagonal, pues, va a ser un problema. Por otro lado, este es un parámetro. No es una carpeta, no es un subdirectorio, no es parte de la URL, sino que simplemente lo agrega al final independientemente de donde te encuentres. Entonces, yo por eso siempre uso este. A continuación, continuamos. Y ahora sí, viene la parte del registro. Aquí tienes que colocar la llave para poder seguir la configuración. Si le das clic aquí a obtener una clave para este sitio, te va a llevar a tu sitio web oficial, tal cual el panel que me encontraba. Te lo voy a mostrar. A continuación, me lleven automático a mi sitio web, como te decía, bueno, a mi panel de control. Y mira cómo por aquí ya me aparece mi llave. Esta llave, precisamente, es la que voy a hacer clic por aquí. Doble clic. Control C. Y voy a dirigirme a la instalación. Y la voy a pegar de este lado. Entonces, la pego. Ahí, al pegarla automático, listo. Me dice, gracias por registrar tu sitio. Ya se hizo automáticamente. Ahora sí, hacemos clic en continuar. Otra forma, en el caso de que no te lleve, pues es ir al segundo enlace que te decía que era muy importante. Le voy a hacer clic ahí. Y te va a llevar justamente a la pantalla en la que me encontraba. Aquí la tienes. Agregas el nuevo sitio. Y aquí pegas la URL. Voy a mostrarte simplemente para que veas cómo funciona. Voy a agregar este sitio web que hicimos en otro tutorial, locelotecafe.com. Continuamos. Aquí le decimos si es de desarrollo, es decir, de pruebas, o ya está en producción. Ya es un sitio web real. En mi caso, ya es producción, por ejemplo. Ahí está. Y aquí le voy a asignar automáticamente cuántos créditos de todo lo que yo tengo. Entonces, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita no me asignes nada. Déjalo en ceros. Entonces, continuamos. Y después se puede agregar el tema de los créditos. Y finalmente, te muestra la licencia. Tal cual como te mostraba cuando me llevé en automático. Bueno, ahí está. Y mira cómo en la parte de abajo ya aparece mi sitio web aquí que acabo de registrar. Entonces, como yo tengo una licencia ilimitada, pues me permite agregar los que yo quiera. Y bueno, ya que te expliqué eso, regresamos a WordPress en la parte en la que nos encontramos. Después de que ya me activó la licencia, hacemos clic por aquí en continuar. Perfecto. Y te va a preguntar dos opciones. Las cuales tú puedes cambiar un poquito más adelante. No te preocupes. Te dice, ¿quieres traducir todo automáticamente? ¿O quieres hacerlo manualmente? Ahora, cuando se hace automáticamente, obviamente lo que va a hacer es utilizar, como dice aquí, Google Translate, Bing Translate o DeepL, que también es bastante bueno. Entonces, esto es de manera automática y va a consumir créditos que tienes que ir comprando. Los cuales son bien económicos. Te voy a mostrar un poquito más adelante cuánto cuestan. Son súper económicos. Ahora está la otra opción que es elegir traducir. Que esto es, por ejemplo, que tú mismo, tú misma, vayas a hacer la traducción manual de cada texto. O bien, que a lo mejor vayas a elegir automatizado, pero que le signes automatizado para ti, pero manual para otra persona. Es decir, asignar un traductor que puede entrar a WordPress y solamente ver la parte de los textos para que él haga la traducción manual. Algún experto, por supuesto, y que no pueda modificar nada del sitio web. Entonces, son las dos opciones. Entonces, yo voy a elegir en este momento manual para explicarte cómo hacerlo. Y más adelante lo voy a hacer en automático. Bueno, entonces, ya veo que está seleccionado por ahí. Hacemos clic por aquí en continuar. Esperamos un par de segundos. Y te pregunta, como elegí el método manual, quién va a hacer esta traducción. Solamente yo, algún otro usuario. Aquí le digo quién es el usuario. Tengo que agregar, por ejemplo, aquí me dice tal cual. Puedes agregar un nuevo usuario. Ahí está. Y decirle que puede ser un traductor. Simplemente le dices translator y ya. Eso te lo genera en automático en el menú de usuarios que está de este lado. Entonces, puedes crear el usuario para el traductor simplemente. Y ya está. Y puedes contratar, por ejemplo, un traductor en Fiverr tal vez que te haga o en una plataforma de freelancers que te haga la traducción en automático. Bueno, en automático para ti, pero que él haga manualmente. Ahí está. Un servicio de traducción profesional que aquí te dan algunas opciones. Va a depender en qué país te encuentres. Por ejemplo, este está en México, que es donde yo me encuentro. Por ahí puedes activar esa traducción. La verdad es que yo particularmente no he usado estos servicios de traducción. Solamente he hecho la traducción manualmente yo. Darle un usuario a un traductor de mi confianza. Y también la parte automática. Estas tres opciones. Este en particular yo no la he utilizado. Pero bueno, por ahí está por si la necesitas. Y bueno, y por último me dice, quiero establecer un administrador de traducción. Si van a haber varios administradores, perdón, si va a haber varias personas que van a hacer traducción, puedes poner un administrador. Es para sitios web gigantes yo creo. Entonces tampoco es mi caso. Entonces yo voy a colocar ahorita solo yo de momento. Entonces continuamos. Y a continuación, si quieres brindar información a WPML para mejorar los servicios, esto va a depender de ti. Quiero decir que sí. Continuamos. Y a continuación me dice, muy bien, vamos a ver qué plugins vas a requerir instalar. Fíjate cómo me dice que me recomienda instalar Strength Translation, que es el otro plugin que te mencionaba. Yo de momento no lo voy a instalar porque no quiero confundirte. Lo voy a instalar yo un poquito más adelante de manera manual. Y fíjate cómo detecta que yo tengo uno de los plugins compatibles que es Gravity Forms. Entonces me dice, oye, ¿quieres instalar de una vez? Yo le digo que no. Simplemente voy a saltar. Ahí está. Y listo. Con esto ya terminamos. Hacemos clic en terminar. Y con esto habremos terminado la configuración. Vamos a darle un par de segundos mientras termina, digamos, de guardar todo en la base de datos. Y listo. Entonces, fíjate cómo me pide acá que instale el WPML Strength Translation. Lo voy a hacer un poquito más adelante, recuerda. Entonces, ahí está. En esta configuración básica que ya está terminada, vamos a ver en la parte de abajo que el menú ya nos despliega más opciones. Y son las opciones que te voy a ir explicando a continuación. Muy bien. A continuación, te voy a explicar los menús, cómo funciona. Fíjate cómo el primero dice Administración de Traducción y este se divide en tres pestañas. Primero tenemos el panel. Desde este panel, aunque yo no lo uso mucho, es la verdad, te muestra como una especie de resumen de todo lo que tienes en tu sitio web. Por ejemplo, entradas. Aquí puedes ver una entrada. Aquí puedes ver la página o una página que dice las tres mejores VPNs. Y fíjate cómo, del lado derecho, me permite ver si ya hay una traducción o no. Fíjate cómo me dice en inglés sin traducir. Obviamente, como es un sitio web nuevo, bueno, acabo de instalar el plugin, pues todo me sale sin traducir. Y en portugués lo mismo, ¿no? Pero me va a mostrar un resumen después de que ya vaya llenando de información todo esto. Y por aquí me permite crear en automático alguna nota para los traductores. WPML, además de ser, digamos, una traducción para una sola persona, funciona muy bien en equipos para agregarse notas entre ellos. O si tienes un traductor, e ir indicando, ya sabes qué, te equivocaste aquí, o esa traducción me parece rara, revísala. No lo sé. Y de este lado también puedes ver que ahí tenemos filtros, por ejemplo, para obviamente cuando tenemos una cantidad gigante de entradas o de páginas, pues que esto nos permite encontrar más rápidamente la información que estamos buscando, ¿no? Aquí están los filtros. En la parte de traductores es justamente lo que te mencionaba que puedes agregar otras empresas, el que yo no he usado, que aquí puedes ver que hay una empresa, yo no he usado este, pero bueno, ahí está la opción. Puedes agregar un traductor también manual, como te decía, un usuario. Y en Tools puedes cambiarte a la traducción automática, que lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, bueno, ahorita hablamos de eso. El punto es que, bueno, en el panel, pues ya vimos, ahí vas a ver toda la información, vamos a comenzar con la parte importante que son idiomas. Aquí digamos que ya se llenaron ciertos datos porque ya hice el asistente. Sin el asistente tienes que hacerlo manualmente esto, pero bueno, por eso ya me aparece en idiomas cargados los idiomas que yo voy a utilizar, que va a ser inglés, que va a ser el portugués y el español, por supuesto, que es el idioma que ya está ahí. Puedes quitar o agregar más idiomas. Oye, ¿sabes qué? Me arrepentí, ya no va a ser en inglés. Bueno, le quitas la palomita y listo, pero va a ser en persa, por ejemplo. Bueno, pues pones ahí persa, ¿no? Entonces, listo, de esa forma te puedes cambiar esto. Esta parte de aquí, si recuerdas, ya la habíamos seleccionado que es con el parámetro, ¿ok? Es lo mismo que hicimos en el asistente. En el caso de archivos de imágenes vas a permitir SVG, PNG, particularmente la imagen de la bandera. La bandera en qué formato quieres que sea. Entonces, ¿por qué SVG? Porque es más rápido, simplemente por eso. Pero puede ser PNG sin ningún problema. Aquí el orden de los idiomas, digamos, ¿cuál quieres priorizar? Sobre todo, si, digamos, le quieres dar más prioridad a tu público, es más de habla, digamos, en inglés, habla en inglés, entonces elige inglés. Si es el portugués, arrastralo y déjalo acá, A lo mejor va a ser el portugués más importante, por ejemplo. Y, en el caso de que tengas idiomas sin traducir, es decir, español, inglés, en mi caso, ¿qué quieres que pase? Porque obviamente va a haber páginas, si lo hago de manera progresiva, pues va a haber páginas que no van a estar en el idioma inmediatamente. Entonces, ¿qué pasamos? Simplemente omitir el idioma o un enlace hacia la página de inicio de los idiomas que falta. Yo lo dejaría en omitir el idioma, es decir, le va a aparecer en el idioma normal que sería español, si no hay una traducción y listo. Entonces, ahí hay más opciones, pero bueno. Selector de idioma que lo vamos a hacer a continuación justamente, y es justamente esta banderita que va a aparecer en el menú para que el usuario pueda cambiarse entre cada uno de los idiomas. En widget, que yo no lo uso, un widget, recuerda que puede ser una barra lateral de WordPress, es un widget de WordPress al que se refiere, a los que encontramos por aquí en apariencia widgets, tal cual. Yo prefiero colocarlo en la parte superior que en la barra, también en el pie de página podrías modificarlo aquí, por ejemplo. Aunque lo que te voy a explicar a continuación va a ser el menú, voy a terminar de ver estos ajustes para ya terminar, digamos, este submenú de idiomas. Entonces, por aquí nos dice, quieres mostrar enlace de traducción en las entradas, es decir, cada vez que entre alguien a un post, quieres que se muestren las banderas arriba o abajo. Si le dices que sí, le dices en dónde, arriba o abajo. En mi caso, no me gusta hacer eso, entonces lo voy a dejar así. Después, selectores de idioma personalizado, yo lo dejo tal cual así, no activo ubicaciones especiales. Ocultar algún idioma, en el caso de que tú prefieras que se oculte y que al final lo puedas activar, por ejemplo, tengas algún motivo especial, pues ahí está la opción. Eso te recomiendo que lo dejes tal cual así. Ya son temas un poquito más técnicos, todo esto te recomiendo que lo dejes de preferencia así para evitar. Si no tienes conocimientos en esto, si los tienes, simplemente revísalo y ejecútalo. en el caso del SEO, te recomiendo también que lo dejes así, es el posicionamiento en Google, entonces también lo vamos a dejar. Aquí yo elegí hace ratito que sí informar a WPML, si no quieres compartir información, simplemente lo quitas y ya está. Y aquí, pues básicamente te piden que si le puedes colocar una firma a tu sitio web de que está hecho en WPML, tú verás, ahí ya es tu decisión y ya, todo lo demás ya es básicamente lo puedes revisar rápidamente y ya no pierdo más tiempo en eso. Realmente es con cosas bien sencillas como restaurar, activar algún comentario de traducción, en fin, el AJAX que es JavaScript asíncrono, un poquito más técnico, déjalo así mejor y no sabes de qué hablamos. Vamos a pasar a algo muy importante que es, como te decía, el selector del idioma primero, entonces vamos a agregar de este lado, agregar un selector de idioma, nuevo a un menú, voy a hacer clic ahí, a continuación me lleva a esta pantalla y me va a preguntar en cuál menú quieres agregar esta bandera. En mi caso, yo quiero agregarlo en el menú principal que es justamente este. Ahí está. Entonces, fíjate cómo se va a ver así más o menos. Esa es una vista preliminar. Elementos del menú, como lo tengas de manera tradicional, tu menú inicio, nosotros, bla, bla, bla. Y de este lado te está mostrando cómo se va a ver la parte WPML. Fíjate cómo ahorita se ve tal cual así, se va a ver así. Te va a decir español de manera predeterminada, portugués, English e inglés. Entonces, vamos a personalizarlo. Por ejemplo, el primer elemento, qué posición queremos que tengan. El primer elemento del menú, es decir, que esté hasta el extremo izquierdo o el último. Yo te recomiendo que el último, es como yo siempre lo he puesto, que siempre esté al extremo derecho. Luego tenemos estilo de elementos del menú. ¿Quieres que sea un menú desplegable o una lista de idiomas? Obviamente, un menú desplegable y este idioma se ve muy extraño como puedes ver ahí. Y luego, ¿qué quieres mostrar? Bandera, bandera sí, bandera no. Yo voy a colocar que sí me ponga la bandera. Algunos en particular no eligen la bandera principalmente por temas de que obviamente el idioma se habla en diferentes países y va a depender mucho en qué país esté en cuarentes y que a lo mejor pueda causar un poquito de confusión. Por ejemplo, español, pues no sabemos si colocamos la bandera de España, de México, donde me encuentro en mi caso o cualquier otro país que hable español. En el caso de inglés lo mismo, la bandera de Estados Unidos, la bandera de Reino Unido, la bandera de Australia, en fin. Entonces, esa es la, digamos, la incógnita ahí, ¿no? Pero bueno. Y a mí sí me gusta agregar mucho la bandera, entonces aquí puedes determinar el tamaño que le quieres poner. ¿Ok? Nombre de idioma nativo, es decir, que diga English, no que diga inglés, va a depender de ti. Yo la verdad es que sí prefiero colocarlo así porque obviamente si alguien busca que hable inglés, pues le va a aparecer. Eso es como, en este caso, como es nuestro mismo abecedario, no se nota tanto, pero por ejemplo, ¿qué tal en chino? En el caso de chino, pues aparecería Chinese en inglés, pero si le colocamos nombre del idioma nativo, se colocaría Zhongwen, que sería con caracteres en chinos, ¿no? Entonces, pues ahí está. Yo sí me gusta dejarle este y este lo quito regularmente para hacerlo más corto, ¿ok? En el idioma nativo solo solamente y ya está. Luego, aquí puedes elegir un tema de color. Mira, vamos a elegir, por ejemplo, blanco y ahí está. Te lo muestra cómo se va a ver cada cosa así. Yo la verdad es que no le suelo agregar nada, simplemente le digo el predeterminado y ya está. Entonces, lo guardamos y listo. Vamos a guardar también de este lado y vamos a ver ya con esto ya se debería de ver en nuestro menú principal. Para esto, vamos a ir aquí a visitar el sitio y vamos a revisarlo y ahí está. Fíjate cómo ya me aparece por aquí español, ¿no? Que es el idioma tal cual como yo lo puse. Aquí a lo mejor modifico. Yo en este caso creo que las redes sociales ya no las dejaría en la parte superior porque creo que sería un poquito confuso. Las quitaría simplemente en mi tema, en mi encabezado. Voy a quitar las redes sociales para darle espacio solamente a español, ¿no? En este momento pues no me aparecen los demás idiomas porque no los he agregado como tal. Pero ya digamos que ya me agregó en el menú las banderitas, ¿no? Voy a quitar de una vez esas redes sociales para que puedas, para que lo puedas ver un poquito mejor y no te vaya a terminar confundiendo. Entonces, vamos para allá. En este caso lo tengo hecho en Bricks. Se me olvidaba el tema aunque lo tenía hecho. Entonces, voy a editar la página por detrás para no perder mucho tiempo en esta parte para quitar simplemente las redes sociales. Y listo. Ahí en los segundos ya lo quité en las redes sociales. Fíjate cómo ya aparece por aquí español simplemente. Entonces, si quisieras cambiar la tipografía recuerda que lo puedes hacer ahí por donde te estaba mostrando, ¿no? Para que no se vea igual a todo el menú tal vez o agregarle un color, lo que tú prefieras, lo que tú quieras hacer. Recuerda que eso lo encuentras por aquí en WPML, idiomas. Y justamente en la parte en la que nos encontrábamos que es aquí, tú puedes darle clic a lápiz y personalizar los colores, ¿ok? Entonces, yo lo coloqué así tal cual, pero es buena idea a veces personalizarlo para que la gente no se confunda. Y bueno, básicamente eso es todo. Ya con esto, pues ya vimos cómo agregarlo a una cabecera. Vamos a continuar. Por aquí tenemos en el menú localización de temas y plugins. Esto es para que en automático cuando una persona entre, pues detecte, digamos, en dónde se encuentra el usuario y le cambie el idioma, ¿no? Básicamente es para eso, que es muy buena idea, por supuesto. Bueno, y luego tenemos, déjame cerrar una vez ya esta parte de las licencias, ahí está. Luego tenemos traducciones. Aquí se va a ir reflejando todas las traducciones que vayamos realizando. Todo se va a ir viendo aquí, todo, todo, todo. Digamos que es un lugar central para ver las traducciones que se van haciendo. Luego tenemos sincronización de menús. Aquí vamos a venir un poquito más adelante, atrás de las traducciones de los menús tal cual, que también se pueden traducir. Traducción de taxonomías como categorías, por ejemplo. También vamos a venir un poquito más adelante. Fíjate cómo están categorías y aquí se puede hacer las traducciones. ¿Ok? Y configuración que realmente va a ser tal cual, por ejemplo, en la automática vamos a poder configurar con qué vamos a traducir, con Google Translate, con DeepL, con Microsoft o Bing, en fin, ¿no? Esto ya no voy a profundizar aquí porque realmente es bastante extenso, pero es muy sencillo. Yo realmente no lo toco de hecho. Yo cuando hago las traducciones esto lo dejo tal cual como está. Pero bueno, ahí está para que lo puedas consultar en el caso que quieras notificar algo. Te puedes venir aquí, lo modificas y ya está. Yo en mi caso, como te digo, prácticamente nunca lo uso más que esta un poco nada más para las traducciones automáticas, ¿no? Entonces, bueno, ya que vimos todo esto, ah, por cierto, también el soporte. Por aquí tienes el botón de soporte. Algo muy importante. Fíjate cómo te muestra pues información básica para que cuando pides ayuda, que el soporte técnico de WPML es bastante bueno. Entonces, cuando pides ayuda, pues te van a preguntar ese tipo de información, ¿Cuál es la versión? ¿Cómo funciona? Incluso, fíjate cómo hay un botón para instalar un plugin que es, perdón, que es tal cual que te lleva al soporte técnico de WPML. Y bueno, ya con esto terminamos la parte básica del sitio. vamos a comenzar con las traducciones manuales, recuerda. Entonces, la forma más sencilla de hacer las traducciones es que, por ejemplo, yo voy a comenzar con la página de inicio. Antes de pasar a los menús, quiero hacer la traducción de todo esto, ¿no? Esta es mi página de inicio, entonces yo quiero hacer, digamos, la traducción tal cual. Entonces, para esto, voy a ir a escritorio, voy a ir a páginas y en páginas, obviamente voy a ir a la página de inicio, ¿ok? La voy a buscar por aquí. Si no me aparece, le coloco inicio tal cual de este lado. O tal vez si me apareció, pero no alcancé a ver. Y fíjate cómo puedes ver que de este lado nos agregan unas banderitas de los idiomas que agregamos. Recuerda que siempre puedes regresar a agregar idiomas, quitar idiomas y un símbolo de más para agregar, comenzar a hacer la traducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la página de inicio, si yo le doy clic, imaginemos que quiero hacer la traducción a inglés manual, entonces le doy clic por aquí a inicio o el botón de más. Esperamos unos segundos mientras termine de cargar y a continuación va a cargar esta pantalla. Esta pantalla va a ser tu mejor amiga mientras estés utilizando WPML porque aquí es donde se hacen las traducciones. Entonces, lo que hace es tomar todos los textos que están en tu web y desde aquí tú vas agregando la traducción tal cual. Recuerda que estoy en modo manual. En el caso de que agregues un usuario que sea traductor, le va a aparecer la misma pantalla, ¿sale? Entonces, tal cual es como funciona. Aquí fíjate cómo está la parte automática, pero más adelante la vamos a ver cómo te lo mencionaba. Entonces, de este lado, pues yo puedo comenzar a hacer las traducciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en vez de inicio le voy a decir, le doy clic aquí. Fíjate cómo me abre esta pantalla acá y le digo, ok, aquí va a ser home. Ok, le doy clic aquí a la palomita y listo. Y listo con eso. Básicamente ya es todo lo que hace falta para que se vaya guardando, ¿no? Entonces, simplemente eso. Siempre voy a hacer clic en cada cosa. Por ejemplo, Market Access es una marca, no hay traducción, pero todo gratis sí aplicaría. Por ejemplo, le puedo colocar aquí en inglés everything is free, por ejemplo, o free para siempre, forever. Va a depender mucho del contexto. Recuerda que las traducciones son un poquito contextuales e interpretadas, no hay una traducción literal como tal. Entonces, pues ahí va a ser, ¿no? Voy a colocar everything for free. Ahí está. Le doy clic por aquí en la palomita y listo. Entonces, de esa forma vas haciendo las traducciones, ¿no? Obviamente podrías hacer una forma manual en la que copies y pegues los textos, pero precisamente los créditos te ayudan a hacer eso, ¿no? Mira, vamos a hacer el modo manual. Ya por ahí abrí este, en este caso abrí DeepL, entonces voy a seleccionar todo el texto. Voy para acá, lo pego de este lado, ahí está. Lo ideal es revisarlo para ver que diga lo que efectivamente decía y lo pegamos acá, ¿no? Ahí está, palomita, ¿ok? Y aquí, este es el título, de hecho aquí puedes ver en verde la metadescripción en dónde va a aparecer esta información. Entonces, de esta forma tú puedes ir viendo exactamente qué es lo que estás haciendo la traducción, digamos. Entonces, en la parte de abajo te aparece como una barra de qué tal va todo, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a decir la traducción. ahí está. Y fíjate cómo aumentó el porcentaje y, bueno, de esta forma, cada vez que tú vayas terminando, se va guardando, pero lo puedes finalizar hasta que lo termines todo, ¿no? Fíjate cómo me dice pues que no se ha terminado correctamente, guardar y completar la traducción de todas las frases luego de finalizar el trabajo. Entonces, hay que terminarlo para poder finalizarlo, ¿no? Pero mientras tanto, aquí está guardar esta parte y listo. Me voy a regresar. Ahí está. Y mira cómo ahora ya en la página de inicio no me aparece el símbolo de más, sino que me aparece un engrane, ¿no? Porque ya puedo ir a editar en la forma en la que me había quedado, ¿no? Ahí está. Solamente me aparece el botón de más donde efectivamente me falta hacer la traducción completa. Algo que te recomiendo hacer es que cuando tienes, por ejemplo, usas algún builder como es Elementor, Divi, o Bricks, o Breakdance, o el que sea, te recomiendo mucho instalar obviamente el string translation casi, casi desde el inicio. Yo ahorita ya hice la configuración básica y ahorita que ya empecé la traducción para que me salga todo el contenido, pues voy a hacer la instalación de string translation. Entonces, lo voy a descargar para mostrártelo. Tú lo puedes instalar desde el inicio, sin ningún problema. Solamente que yo quería mostrarte ahorita que veas las diferencias un poco. Ahora sí voy a ir aquí a añadir nuevo plugin y voy a seleccionar mi plugin. Entonces, lo selecciono de este lado. Ahí está. Instalamos ahora. Esperamos por ahí un par de segundos o un par de pares de segundos. Y listo. Fíjate cómo me dice creé... Ah, ok. Creo que hice una instalación incorrecta. Elegí otra vez multilingüe al CMS. Me equivoqué yo por ahí. Tengo que instalar el plugin que acabo de descargar que es este string translation y yo estaba instalando otra vez el que ya tenía. Entonces, bueno, fue una distracción por ahí. Hacemos clic en instalar ahora y vamos a esperar un par de segundos. Ahora sí, activamos este plugin. Listo. Ya se instaló correctamente y fíjate cómo me agregó una opción extra que es traducción de cadenas. Esto es justamente la opción adicional que no teníamos anteriormente. Ok, por ahí lo puedes ver. Te lo voy explicando, pero esto a grandes rasgos hay ciertos, digamos, hay ciertos textos que tienen los temas o los plugins y que no se traducen de manera sencilla porque no es contenido creado por nosotros, sino que es contenido, digamos, del tema o del plugin. Entonces, básicamente es para eso. Y bueno, ya está instalado. Y bueno, ya con esto podríamos ir al sitio y ahí lo estoy cargando en este momento. Ahí está. Y fíjate cómo ahora sí ya me aparece la opción de English, que es la configuración que yo hice. Recuerda que los colores se pueden cambiar como habíamos visto por ahí. El punto es que ya me podría cambiar, pero obviamente los textos que hice son mínimos. Y ahí lo que estoy notando es que fíjate cómo hay muchos textos y no son los que me aparecen allá. Por ejemplo, toda esta parte de suscríbete al newsletter, hosting, cursos, recursos, herramientas, todo esto no me está apareciendo ahí. Entonces, a veces puede ser que tarde en cargar. Es probable, sobre todo cuando utilizas Builders. Por ejemplo, Elementor, Divi, en mi caso Bricks o el que uses, puede tardar un poquito en cargar. Entonces, voy a regresar a páginas y vamos a ver si ya me cargó correctamente. Inicio. Ahí está. Y le voy a hacer clic al engrane. y listo. Efectivamente, ya me cargó el resto de las cosas. Fíjate cómo me aparecían bastantes textos. Esto pasa sobre todo con los Builders. Si no utilizas Builders y utilizas Gutenberg o el editor de bloques predeterminado de WordPress, no tendrás este problema. Pero si utilizas Builders, puede ser, puede ser que te llegue a pasar algo así. Entonces, simplemente lo que te recomendaría hacer en el caso de que te llegara a pasar es tal vez estando en esta pantalla. Inicio. Fíjate cómo no hay contenido porque todo está en el Builder, pues no me va a mostrar aquí nada. Pero de este lado, fíjate cómo aquí puedes elegir. Yo te recomendaría mover un poquito esto, colocarle, por ejemplo, aquí a obligatorio. Tal cual, colocarle, seleccionar editor de WordPress, guardar, y luego tal vez ya te puedes regresar a este editor. Ahí está. Actualizamos. Y listo. No suele pasar, pero la verdad es que te recomiendo hacerlo como lo acabo de hacer para que a lo mejor te funcione un poquito mejor. Y bueno, ya me regresé en este momento y básicamente aquí pues lo que habría que hacer es tal cual, empezar a hacer las traducciones. Por aquí, por ejemplo, aprende a crear sitios web. Le voy a decir Learn how to create websites. Ahí está la traducción. Entonces la acabo de colocar. Le doy clic en la palomita y si te marca algún error como es este caso, es por selectores de digamos de marcadores más bien de código. Lo que sucede es que por ejemplo yo le agregué un span como puedes ver ahí. Es decir, está una etiqueta especial dentro de este texto. Entonces simplemente tengo que decirle cuál es, por ejemplo, en este caso es website. Le selecciono span y listo. Entonces cuando salga ese color azul tienes que decirle cuál es específicamente. Entonces no va a ser tan común, pero si lo haces como fue en mi caso, pues ahí está. Por ejemplo, crear tienda online le puedo poner create online store y guardamos y bueno, fíjate cómo ahí vamos avanzando. Entonces voy a hacer las traducciones manuales unas cuantas más detrás de la cámara para no tomar mucho tiempo. Otro punto importante en el caso de que quieras mostrar todos los textos que no te vayan a quedar a medias, podrías hacerle como yo acabo de hacer en este momento. Fíjate cómo hice la traducción hasta esta parte, ¿no? Y todas las demás las dejé en español, simplemente le fui dando más aquí en el botoncito, le di clic en guardar y así con todas. Entonces ya de esa manera están todas en español para evitar confusiones, ¿no? Y le di clic aquí en finalizado y ya, ¿no? Entonces después puedes regresar, recuerda, y hacer la traducción correcta, lo guardas y ya está. Entonces una vez hecho esto voy a regresarme y pues ya va a parecer que ya tengo la traducción completa, ¿no? Digamos de la página de inicio específicamente. Entonces una vez hecho esto voy a ir a la página para ver cómo se ve. Ok, ahí está. Me voy a salir nuevamente, voy a entrar al sitio y en teoría debería verse el contenido cuando cambie a inglés. Algo importante que también es causa de sufrimiento de muchos. Cuidado con el caché. Te recomiendo mucho desactivar el caché que uses en tu hosting o un plugin especial que tengas de tu WordPress porque si no, no se van a ver los cambios. Siempre que trabajes en tu página web recuerda desactivar el caché. En mi caso, en este hosting, fíjate cómo me aparece aquí purgar caché. Entonces es muy buena idea purgarlo o si lo tienes desactivado mejor, pero si no lo tienes desactivado como yo, mejor purga porque si no, no vas a ver cambios y no vas a entender por qué no se están viendo los cambios. Entonces ahí está. Vamos a probar English y ahí está. Mira, fíjate cómo ya puedes ver aquí se cambió, digamos estoy en la URL de inglés, el menú me falta modificarlo. Por aquí se me olvidó cambiar este botón de inglés, también ese texto, mira, porque obviamente lo dejé, digamos, lo dejé en español como estaba por ahí, pero habrá que ir revisando de uno por uno para ver cuál me falta traducir. Estos de acá se hicieron la traducción, los de abajo no, porque si recuerdas lo había dejado en blanco, entonces ahí está. De esa forma puedes ir haciendo la traducción parte por parte. Esta es la parte más compleja, digamos, lo acabo de explicarte en este momento porque tienes que ir de uno por uno. Recuerda que estamos viendo la traducción manual. Más adelante vamos a ver la traducción automática. Y bueno, ahora sí me voy a regresar ya que vimos esta parte de la traducción y recuerda que de esa manera vas a ir haciendo la traducción de uno por uno. Si yo en este momento me voy a administración de idiomas, fíjate como ya por aquí la inicio me sale que pues ya se hizo la traducción. Ok, ahí está. Entonces, pues básicamente eso. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con el resto de cosas que se pueden traducir. Como te diste cuenta, también se puede traducir los menús y nos falta hacerlo. Entonces, vamos a ir a, déjame verlo, colección de temas. Ok, esto es para el tema de los strings. Si hay strings que quieras traducir, precisamente aquí lo puedes hacer. Las traducciones que llevamos, que en este caso ya debería aparecerme, ahí está, la página de inicio y esta que todavía la empecé pero no la he terminado. Entonces, ahí están. Sincronización de menús de WordPress. Muy bien, fíjate como aquí aparece en mi menú principal es este que está aquí, pero yo también tengo en la parte de abajo menús en el footer, no en el pie de página. Entonces, de aquí yo puedo hacer la sincronización. Pero antes de sincronizar vamos a comenzar a hacer las traducciones. Entonces, voy a ir a apariencia, voy a ir a menús. Muy bien, ya me encuentro aquí en los menús y aquí fíjate como estoy en el menú principal. Voy a hacer clic por aquí donde dice inglés. Entonces, déjame subir un poquito el micro. Ahí está. Entonces, inglés y genero, digamos, un menú. Le voy a llamar aquí, por ejemplo, main menu, simplemente. ok, como de menú principal en inglés. Y le digo, va a ser idioma inglés. Le digo crear este menú. Ahí está. Y fíjate cómo le digo, ok, va a ser el idioma inglés y es una traducción de principal, que es mi menú inicial. Ok. Y aquí vamos agregando las páginas. Ahora, muy importante, ¿por qué solamente me aparece Home? porque es la única página de la cual he hecho la traducción. Obviamente, a medida que agregue el resto de las páginas, las traducciones, me va a venir apareciendo en el menú. Entonces, obviamente, ahorita no me aparece ninguna porque no he finalizado traducciones más que la traducción de la página de inicio. Y eso que no está terminada, solamente está empezado. Entonces, bueno, de esa forma puedes cambiar también cada uno de los menús como te acabo de mostrar. Una vez que termines la traducción, fíjate cómo aquí ya me agregó Home. Una vez que ya esté todo perfectamente digamos aquí hecho, hay que venir aquí y hacer una sincronización. Simplemente sincronizamos, seleccionamos todas las opciones, obviamente que ya tengas las traducciones correctas y aplicamos los cambios y listo. Por ejemplo, aquí simplemente le das clic al botón de más y colocas la traducción de cada uno de los textos. Y así te vas con cada uno. Por ejemplo, esto, para quién es y lo vas haciendo. Algo importante es que estas traducciones, recuerda, son strings, es decir, no están en el contenido de tu sitio web. Entonces, por eso te lo manda digamos en una en un apartado diferente. Después tenemos, como te decía al inicio del video, la traducción de las taxonomías, que si recuerdas las taxonomías son las categorías principalmente. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo varias categorías de las entradas del blog. Por ejemplo, Divi, dominios, dropshipping, e-commerce, hosting, en fin. Puedo hacer la traducción tal cual. Algunos, por supuesto, que no requieren traducción porque Divi, por ejemplo, es el nombre de la herramienta. Entonces, lo puedes dejar tal cual, colocarlo como Divi nuevamente. Te va a generar tal cual otra URL. Lo guardas y listo. Es una muy buena estrategia porque realmente el nombre no cambia como tal. Mira como ya lo agregó. Y así te irías haciendo los ajustes, digamos, por cada una. A continuación te voy a explicar cómo funciona la traducción automática para que veas que también es posible. Entonces, ya me encuentro en mi panel de cliente, digamos, de WPML y fíjate cómo yo en este momento cuento con 40,000 créditos. Los créditos son necesarios para poder hacer las traducciones. Aquí tú puedes darle click y te va a llevar a comprar más. Ahora, tú ya tienes, desde que compras la licencia, un número de créditos. Pero, como te decía, puedes obtener más tal cual como yo lo estoy haciendo en este momento. Mira cómo te dice cómo funcionan los créditos. Básicamente, una palabra es igual a un crédito de Azure. Depende de qué tecnología utilices para hacer la traducción. O dos créditos de Google y de Deep, que son un poquito más avanzadas las traducciones. Entonces, por cada palabra, dos créditos. Y de este lado, hay varias opciones de pago. Este que es Pay As You Go, que es básicamente traduce primero y luego me vas cobrando mediante lo que vas haciendo. Yo la verdad me gusta tenerlo un poquito más controlado. Entonces, yo lo que hago es comprar créditos. Puedes comprar 200,000 créditos o 40,000 créditos. Entonces, aquí los compras y te dice el precio que te da por cada 1,000 créditos y en total, por ejemplo, por 40,000 créditos te cobran 50 euros o por 200,000 créditos te cobran 180 euros. Obviamente, es un poco más económico entre más compras. Entonces, yo, por ejemplo, acabo de comprar para mostrarles ahorita este crédito de 40,000. Entonces, ya una vez que lo tienes, que lo compraste, ahí está, puedes asignarlo, puedes asignar ciertos créditos a los sitios. Entonces, yo, por ejemplo, voy a asignar a este de staging, que es el que estoy trabajando con ustedes. Le voy a decir, agregamos créditos y aquí tú eliges, en este momento me dice, tienes 0 y tú tienes 40,000. ¿Quieres agregar? Sí, si quiero agregar. ¿Cuántos quieres agregar? Voy a agregar, por ejemplo, 10,000 simplemente. Entonces, agregamos estos créditos. Ahí está. Y fíjate cómo ya me aparecen que se le agregaron 10,000. Me quedan 30,000 en mi sitio web. Entonces, perdón, en mi cuenta. Entonces, de esa forma, pues ya puedes ir asignando tú tal cual los créditos. Ahora sí, voy a regresarme. Voy a hacer un refresh aquí. Voy a actualizar. Y hay dos formas, como te mencionaba, de hacer las traducciones. Una de manera automática completa. Es decir, que te hagan automático todo el sitio o ir partes por partes. Entonces, si recuerdas, nos encontrábamos por aquí en la parte de configuración. Veíamos esto y es justamente lo que te voy a explicar a continuación. Te vas aquí a WPML, configuración y configuración del contenido multilingüe. Fíjate cómo aquí dice qué modo quieres utilizar. Tú puedes cambiar ahora sí, por ejemplo, ya al modo automático. Ahí está. Pero mucho ojo aquí porque te va a decir tal cual qué es lo que va a hacer. Mira, por ejemplo, traducir todo el contenido actual además del contenido nuevo que vaya creando o solo traducir el contenido nuevo que vaya creando a partir de ahora. Es decir, en automático cada página que agregues, cada cosa que agregues la va a hacer. Entonces, básicamente eso. Le voy a decir la parte de arriba. Fíjate cómo dice permitir revisarlo antes de que se publique. Continuamos. OK. Y se guarda la configuración ahí. Yo de momento no la voy a utilizar así, pero aquí puedes, recuerda, muy importante cambiar el modo. Yo voy a dejar el modo manual de momento. OK. Para hacerlo un poquito manual todo el proceso. Luego, permíteme revisarlo. ¿Qué motores de traducción se deben utilizar? Aquí recuerda que el de Microsoft vale un crédito por palabra y los otros valen dos créditos por palabra. Entonces, aquí te dice en el caso de DeepL que es el más avanzado de todos qué tono quieres, que sea formal, que sea normal o que sea informal. Entonces, tú ahí eliges cuál prefieres. Lo voy a decir así. Guarda configuración. Si tú quieres utilizar mejor el de Microsoft, colócalo arriba simplemente para darle prioridad. Es más económico, pero es un poquito más impreciso, pero igual lo puedes revisar para ver. Va a depender mucho el tipo de negocio que tengas o el tipo de contenido que tenga la página web para ver si es válido. Si es un contenido muy básico, pues el de Microsoft es suficiente. Si es un poquito más técnico, es mejor Google y sobre todo DeepL. Y bueno, hecho eso, como te decía, aquí puede ser la traducción de golpe, digamos de una, pero yo la voy a hacer de una por una. Entonces, ya que tengo créditos, entonces ahora sí voy a irme por aquí a páginas y voy a ir, por ejemplo, justamente a la de nosotros, que me acuerdo que ya estábamos comenzando a editarla nosotros. Ahí está. Acerca de MarketHacks, le doy clic aquí al engrane para comenzar a editar. Ahí está. Entonces, me aparecen todos los contenidos y yo, por ejemplo, digamos que este, pues es muy simple, ¿no? A lo mejor digo, sabes que este, pues ni siquiera vale la pena. Aquí le voy a decir simplemente About MarketHacks, ¿no? Palomita. Y el de aquí, pues es exactamente lo mismo. Entonces, About MarketHacks. Pero a lo mejor ya el siguiente texto, digo, uy, ya está como más complicado. Entonces, voy a aprovechar ya mis créditos. Está la traducción automática. Fíjate cómo te dice cuántos créditos se requieren para hacer toda la traducción desde la página. O puedes ir parte por parte. Por ejemplo, yo voy a ir parte por parte. Entonces, le doy clic aquí al rayito que está de este lado. Entonces, le damos clic ahí. Y listo. Fíjate cómo acaba de hacer la traducción al inglés en automático, ¿no? Palomita y ya está. Así de fácil es como se hace. Realmente no es mayor problema, ¿no? Con la forma en la que funciona. Y fíjate cómo se va a hacer con Microsoft Word. Fue el que yo coloqué hasta la parte de arriba. Entonces, de esa forma, así de facilito, le das dando clic al rayo. Ahí está. Palomita. El que sigue, rayo. Listo. Palomita. Y así vas haciéndolo, ¿no? Entonces, de esta forma con el rayo te permite ir haciendo la traducción de lo que realmente necesitas, que a lo mejor es muy complicado y digamos que es mucho más fácil. Ahora bien, si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo ya rápido porque quiero acabar las páginas así. Listo. Entonces, traducción automática. Ahí está. Te tienes que esperar. Hace toda la traducción como acabas de ver en este momento. Y, pues, ya. Finalizamos, ¿no? Vamos a finalizar de una vez. Listo. Ya se hizo. Entonces, fíjate, así de fácil y de rápido funcionan las traducciones automáticas. Obviamente, los créditos ya te los descontaron. De hecho, si le damos aquí clic en actualizar. Vamos a ver. Terminar que termine de cargar por ahí. Ahí está. Fíjate cómo ya disminuyeron mis créditos, ¿no? Basado en esta cantidad que estaba aquí. Entonces, pues, listo. Así es como funcionan los créditos y la traducción automática. Por último, ya nada más para mostrarte rápido y que quede todo bien amarrado lo que te estoy enseñando a hacer. Obviamente, ya al cambiar, por ejemplo, al menú de inglés, debería ya mostrarme los textos. Ahí está la página de inicio. Obviamente, recuerda que no he hecho la traducción completa. Pero fíjate cómo no me aparece el menú. Hay que revisarlo. No me acuerdo si cuando hicimos el ajuste del menú sí lo agregué, pero vamos a revisarlo ahorita. Vamos a menús. Aquí le damos clic a inglés justamente y mira cómo está en blanco justamente el menú que habíamos agregado. ¿Te acuerdas que agregamos uno pero no le hicimos nada? Bueno. Ver todo y le digo vamos a agregar home, vamos a agregar about, añadir el menú y guardamos el menú. ¿Ok? Entonces, aquí me voy a cambiar a español. Y fíjate cómo cuando te cambias aquí te cambia todo, digamos, el contenido en el backend. Entonces, vamos a ver el sitio. Y ahí está. La parte de español funciona perfecto. En la parte de inglés, si yo me cambio, debería cambiar el menú justamente y lo que yo le agregué, que es el about, about market tags y home. Aquí como te das cuenta, recuerda que no hice la traducción completa, pero el about sí lo hizo completo porque fue automático. Entonces, revisamos y aquí debería estar todo completamente en inglés. Y efectivamente, ahí está. Y no todo va a haber que hacer nada. La traducción se hizo completamente en automático. Espero que este video tutorial te haya sido bastante útil. Recuerda que aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace que te va a llevar a WPML, que es esta herramienta. Si quieres vivir algún descuento especial o alguna oferta para la comunidad, ese enlace lo voy a estar actualizando para que te lleve al mejor precio disponible. Cualquier cosa que me quieras decir, recuerda lo puedes dejar por aquí abajo en la sección de comentarios y no olvides darle tu me gusta al video si este video te ha gustado y te ha ayudado. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!